Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de europeo Y como era de europeo Se lo di a mi prenda amada Para que fuera con él allá por la madrugada Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de europeo Y como era de europeo Se lo di a mi prenda amada Para que fuera con él allá por la madrugada ¡Gracias! ¡Gracias!